El col Levantamos nuestra alabanza Al que en su trono está Digo el tercer Cordero santo Dejarlo santo, 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 santo Es Él Levantamos nuestra alabanza Al que en su trono está Santo, santo, santo Dios todopoderoso Quien fue quien es sin respetar Por su verdad, por su corazón Dejamos nuestra alabanza Y levantamos nuestra alabanza Por su verdad, por su verdad, por su verdad Y levantamos nuestra alabanza 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 Y levantamos arriesguna Y levantamos nuestra alabanza Y levantamos nuestra alabanza Porque el Señor es de mi, no es Todas las que yo me veo Siempre, siempre El honor, el honor merece Es nuestro Dios sobre toda la cosa